Y así nos despedimos de estar, de la informar, a mí tú no me tomas, como te da la gana, y ta, 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 oye, no estás en nada, yo soy una mujer que campana hasta el vuelo, y conmigo te equivocas, porque no soy un juego, porque no soy un juego, porque no soy un juego, el hombre que me quiera se debe tomarme en serio, yo no soy delito, un javi de coqueteos, si vienes con mentiras, eso no lo acepto, conmigo te equivocas, porque no soy un juego, porque no soy un juego, porque no soy un juego, y ustedes me acompañan con la panita, cha, 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 y estamos en tremenda rumba aquí, celebrando el cumple de Humbertico, los 15, o los 20, 15, el toro, chicas, yo no soy un juego, yo no soy, oye, conmigo te equivocaste, porque no soy un juego, ¿qué va? yo no soy un juego, yo no soy, yo no soy, yo no soy, un juego, yo no soy, yo no soy, y porque el hombre que a mí me quiera, conmigo no juega, yo no soy, un juego, yo no soy, y si tú vienes con mentiras, eso sí que no lo aguanto yo, y si tú vienes con mentiras, eso sí que no lo aguanto yo, y si tú vienes con mentiras, eso sí que no hayas, eso sí que no hayas, eso sí que no hayas, y esto tiene mucho cachet, ¡buey, vamos, vamos! por el caballito, el caballito, Yo no soy un juego Yo no soy Bueno, la hemos pasado muy chévere Todo estuvo muy rico Amigos queridos Y amigas Yo no soy un juego Yo no soy Y como soy una mujer De campanas al huevo Con el amor yo no juego Yo no soy un juego Yo no soy Yo no soy, yo no soy Un juego Yo tengo mi caché No ruego Yo no soy un juego Yo no soy Y aquel que juega con la candela Tanto temprano Las manos se quema Yo no soy Un juego Yo no soy Yo no soy Yo no soy de coqueteos Vete ya no te quiero Y por aquí Y vuelva Bueno, esto ha sido algo improvisado con muchísimo cariño Gracias por la invitación A mi querida amiga Angélica A todos ustedes Cristina Gracias Con mucho cariño De verdad Esta tarde Para todos Y para celebrar la vida de Humberto Para celebrar y decir que Nos siga acompañando muchos años más Con ese mismo swing Con esa misma cadencia Para rumbear Con ese mismo ánimo Para escribir Y para contarnos Muchas cosas más Y apoyar todo este movimiento Rumbero de Cali Ha sido muy importante Ha sido un pilar muy importante Humberto Un abrazo Un abrazo Un abrazo De verdad un reconocimiento para Humberto Por ese apoyo importantísimo Para el movimiento sarcero Gracias En general Y en particular Con el movimiento femenino De orquestas Gracias Humbertico Que Dios te bendiga Y que por muchos años más Sigas haciendo una labor tan importante Como la que haces Y felicitaciones a nuestro cantante El aplauso para nuestro artista De la noche El artista invitado Importado directamente Desde Argentina Reivindicamos a Santo de América Si te llamas Si te llamas Bueno Hasta la próxima Muchas gracias